¿Qué tal amigos de Ray4Rail? Estamos acá con el top 4, el puesto 3, ¿no Santiago? Santiago Anaya, que ha quedado tercero con el Deck Magishan, full, full, full electrum, ¿no? Este, Santiago, ¿qué tal la experiencia de este regional? Bien, fue un poco difícil, aunque comencé con un bike, no lo esperé. Luego me jugué con dos True Dracos, perdí contra uno, pensé que me iba a tener bastante tricksters, pero solo jugué contra uno, Sebastián Gamarra, en la última ronda. Después un Mirror Match, me tocó contra un Shirenoi Vendred, un Zombie 60 cartas. Creo que esas eran todas las ronas. El final, ¿y el final qué fue? ¿Te tocó bastante variado a ti? Sí, todo variado me tocaba. ¿Cuál fue para ti el duelo más tranca? El True Draco Invoked, que me ganó. ¿De quién? ¿De Alfaro? ¿O de Mantilla? No, Mantilla no era. Ah, era alguien más. A ver, ya, vamos de lleno con el Deck. Ya. Bueno, los Magishan Staple, 3 Harmonizing, 3 Poison, 3 Wisdom, 2 Off, 3 Black Fang y los Astrograph. 3, 3 y los chiquitos. Esto ha sido todo tu, Enginy. Acá, ¿extrañaste algo aparte del Iris? ¿Hubieras querido cambiar, agregarle algo más? No. Están perfectos. Dos sirven para una escala, otro para hacer al norito. Y los efectos en la escala me sirven más de lo que pensaba, porque además no sucede para ponerse en escala. Mi pregunta es, ¿por qué 3? Porque he visto que muchos han ido por 2, y acá yo te veo que estás con 3, de los Funk. Porque sirve bastante su efecto de mandar a la mitad, a veces cuando quieres pegar ya para ganar. Y como uso Foolish, a veces puedo mandar un Magishan para revivir a lo que mande, como un Astrograph o al Mythical Beasts que también uso. Vale. Es todo lo que ha quedado el Magishan, creo, ¿no? Ya no se le puede meter más. Entre los más penos que uso son 2 Loosters. ¿Qué tal te pintaron antes que me saques más? Porque sé que muchos dicen sí, 2, otros dicen no, 1, menos a Lions. La experiencia del regional tiene que decirme, ¿qué le sentiste? Me dio bastante. Cuando ves con él el Astrograph, ya tiene los 3 grados fuera del vector. Ah, ya, ya. Y como ya haces fácilmente, a Vortex. Además, puedes hacer el Nister fácilmente, y como no lo restringe, también lo puedes hacer normal para hacer a Electrumite. Claro, porque no restringe Link, de la época que salió restringía todo. No restringe un poco menos de Link. Ya, vale, ya, vale. ¿Qué más? A ver ahí. A ver. La Teche. No le gusta mucho, pero los Mythical Beasts. ¿Qué tal los Mythical Beasts? Tú le has puesto 2 y 1, que tal vez... ¿No te ha tocado que ellos roban esto y esto? Estos 2 no, juntos nunca. Sí he robado este solito, y eso sí es freak, a menos que le haga péndulo. ¿Te pintó como monstruo? Esa es mi pregunta que quiero hacerte. Sí, en una lo bajé, junto con Cronograph, puse Scala, ganó 2 contadores y el oponente no podía llegar a Huntraps, porque la podía negar. Y hice tranquilo a mi Electrum. Ah, hey, chero. ¿Y este, qué tal? ¿Te pintó el efecto todo? Para agregar y todo, como dos personas me metieron Cosmic y Suiclón al efecto de este para invocarlo, porque no querían que caiga. Y acá le hicieron iniciar a su monstruo. Bueno, te da una opción para pulsear más y de ahí hacer otro combo. Ajá. Pero así es la experiencia, ¿lo ves fuerte esta Engineer? Sí, me pareció bastante útil, sirve bastante para tener un péndulo más sin hacerla normal y sin hacer el péndulo en Summon. Vale, va. Y lo último, que son los Supreme. ¿Solo dos? ¿Por qué? No es necesario usar el tercero. ¿No preferiste el tercer fan que el Supreme? Sí. Bueno, también porque lo botas, ¿no? Supongo que llevas también el Foolish. Yo llevo un Foolish. Un Foolish. Y no llevas este, Rabin, Shrine, ¿no? No, no lo llevo. ¿No? Las puertas a dos, ¿qué tal? Perfecto. ¿Perfecto? Me llevó bastante en lo último contra la gama RAP, porque rompí onda con Electromite, agregué las trabajas del extraer y agregué la segunda puerta para hacer péndulo y dejar el campo que le deje. Vale, vale, vale. Chévere. En cuanto a handraps, no se usan muchas porque pliqueas, así que hay solo dos Bayler y dos Yukis. ¿Y tus Ash? ¿Qué pasó con los Ash? No tengo Ashs. ¿Y qué tal la experiencia con el Bayler? Porque, por ejemplo, acá Marco Delgado, que está por acá también, estaba jugando a Ustilistar y ha preferido también Bayler a Ash. ¿Qué tal la experiencia? Sirve bastante. Es mucho menos susceptible al gama, ya que se lo tiras preventivamente. Por ejemplo, si me bajan al solitario de los Yeranui, se lo tiras antes que llegue al efecto y ya no le puede meter gama y ya no va a dar el efecto. Igual. Se queda parado. Allá no hay nadie tarjeteable, así que sirve casi igual a una Ash, salvo para las agregadas contra True Dracos si hubiera preferido tener una Ash. Pero la pondría como Sidec, ya que no hay tantos True Dracos igual. Lo de después sirve bastante mejor que la Ash contra el Magician. El Electrumite, esto lo daña más que una Ash. Un Ash no le hace nada a Electrumite. Bueno, sí, le quita los Lynx para que no pueda pendulear más. Ash no. Ah, no, Ash no, claro. Ah, la Yuki siempre. Sí, la Yuki es bien pita. ¿Suficiente cuatro o quisiste una más? No, ya no hay tantos Bord y rompibles como en la Spiral, así que cuatro me parecieron suficientes. Vale, vamos siguiendo. Ahora las mágicas. Las mágicas. Dos duelys, una continua, un feliz. Ya, y la última es la trampa, ya de arranque nomás porque... La vienen las preguntas. ¿Qué tal la combinación dos Alliance y una a una? No estuve en problemas. Extrañaste que el Iris es así, pero ¿qué tal? ¿Te pintó? ¿Te vino bastante? No. Las hay de que hago cuando iba a segundo. Ah, cuando iba a segundo ya la sacabas. Sí, porque... Ya no es tan NBP como antes. No le puedes agregar, así que no sirve de nada ir a segundo si la robas. Ya no es el NBP como antes. Te la van a inconear, te la van a romper. Ah, ah. Fully she is necesario. Sí. Vale. ¿Cuarenta cartas? Sí, cuarenta cartas. ¿No te animaste por pot? ¿Por algo? Tengo mala suerte con la pot. Todo juego ABC también creo, ¿no? Y me dijo, Ginete, varios me dicen lo mismo. Han dicho también por ahí. Marco también me dijo, no juego tres pot porque ya tengo la mala suerte de robar uno. Robo basura siempre con la pot. Ya, vamos a ver el extra deck. Los staple, el vortex, con el exit. ¿Ya? Ya se volvió staple en el maíz, ¿no? El norito. El norito. Oye, el norito, no. Está pa' el topo. Ya, este, el norito. Los Supreme King. Este sí lo bajan a cada rato, ¿visto? ¿No? Este no lo dejé tanto. De acá, ¿este te sirvió? Porque he visto mucho que estaban cuando... Me ha dado un montón de wins. ¿Sí? Claro, he hecho OTK con esto un montón. Anda. Varios muchos que estaban diciendo, no, hubiera llevado Dwiller. Estaba él el candidato a salirse. ¿Te pintó más que este? Sí, de hecho. Cuando estás a OTK fácilmente. Le pegas un masterpiece y con dos monstruos más ya ganaste. Vale. ¿Qué más? A ver. Y Mr. Omega, tú también le has bajado a uno, ¿no? He visto que... Pucha, lo quitaría. ¿Lo quitarías? No, lo bajé en todo. Ya no lo juegan, ¿no? No lo bajé nunca. Ya no lo juegan, ¿no? Ya no se va a hacer bajar el Omega. No. ¿Ya? La rama de Exit. Avis Dweler. Baguska. Tornado Dragon. Tornado sí ha bajado. Visto en varios duelos, varias personas. Tú decías que le bajaba. Sí, lo ha bajado. Baguska cuando briqueas, ¿no? No, no lo bajé nunca. No, está bien. No has abierto mal. Porque normalmente el Magician creo que Baguska es su solución al Brick, ¿no? Si es que briquea. Si es que briquea es Baguska. Sí. ¿Y ahí qué más? Me lo bajé. ¿Qué tal? Contra los zombies, contra el Infernoid. Ah, ya. El Infernoid que tiene una suerte que si le milea o algo y le da línea de links. Barrel Load. Barrel Load. Y acá la pregunta. El Staple 2. Sí. ¿Te hubiera gustado uno más? No. Ya. Desde fin, Barrel Load. ¿Preferiste a Barrel Load que a Soraya? ¿A Soraya tienes? No tengo a Soraya. Ah, ya. ¿Pero qué tal el Barrel Load? ¿Lo bajaste o lo lograste? Lo bajé en una y condicionó al oponente de que no lo podía quitar de encima. Pero después no lo bajó casi nunca. Ya, el Nicod es necesario para el combo con el Leo de Amelio Dice. Absoluto, sí. Vale, nada más. Vamos a ver el side, que ahí sí te voy a decir qué hubieras querido sacar. Y no llevar... Aunque tú, por lo que me estás diciendo, te han tocado diferentes. O sea, un random completo. O sea, un mezclatón de todo. Sí. Entonces, ¿a qué más ha tenido diferentes? Dos Kaius. Dos Lanceas. Dos Call of Hunter. Dos Twin Twister. Dos Wavering. Dos Minecraft. Dos Barrier. Y un Virus. Ya. El Virus es la Teche. También vi por ahí a Jefferson que estaba con el Virus. ¿Qué tal? ¿Te pintó? No me tocó nunca. No te tocó. Vale, pero ¿lo hubieras querido sacar o...? ¿O aún lo intentabas? Quería que me tocara contra el True Draco. ¿Aún lo intentas? Con eso te voy a decir que se hubiera ganado. Va, acá otra preguntita. Kaius. ¿Hubieras preferido Fere Ra? ¿O te quedas con él? Esto es cuando juego contra el True Draco. El True Draco solo me deja un monstruo. Me quiero hacer de Masterpiece. Va. ¿Mine Crash te pintó? No me tocó. ¿El Wavering Ice? ¿Qué tal? ¿El Wavering Ice? No me tocó. ¿Igual el jugó más de Van der Fin? Sí. A Gustamante sí le tocó. Ah, ya. Y gracias, Gustamante, por tu misplay que gané. Una consulta. Ya que llevas el Wavering, ¿te hubiera gustado jugarlo en Main Deck o piensas que es menos unos? Pienso que es menos uno. No, no. Ya no es el Wavering destructor de antes. Y ahí, el Twin Twister. Te hago la pregunta como le echo a todos los péndulos. ¿El Twin Twister es debido al Supreme King, al Darkwood? No. ¿O es porque antes el péndulo odiaba descartar? O sea, no quería botar nada del combo. No, no es por el Darkroom. Es porque puedo revir a los Dark. Ah, ya. Como el fan. Ah, tú. O sea, no es el problema en descartar. Y sirve más porque si me dejan un anti-spell, además del anti-spell me vuelve otra cosa. Ya va. Y el Dimension es para tu Mirror Match, ¿no? Mirror Match, sí. ¿Y acá qué hubieras querido cambiar así de frente? ¿Lancea, supongo, o algo por ahí? Me llevo bastante contra un Chiraduio. Ah, contra el Infernoid también te... Esto me sirvió bastante contra el Infernoid. Le hice péndulo y no pudo jugar. Ah, seguro. Este es el asesino de Twister, ¿no? ¿Qué tal contra las Twister? ¿Te tocó alguno? No, no me tocó ningún side de contra Twister. Vale, bien. Me tocó doble Yuki, pensé que iba a ser muerto. Le tiré una candina. En su turno Sebastián activa Ananymed Nightmare. Ya. Me rompo una escala, pongo una escala para pulsearle y le tiré a Yuki. Ah, leal. Bueno, felicitaciones por el top. Y antes de acabar, como siempre, los saludos respectivos para todos los que quieran sacar tu lista si tienes el deck con préstamos. Quiero saber a Jorge y a Johan, que me han ido a testear y a practicar. También a mis amigos de Carloncho y de Clock Tower. Y a Johan, el dueño de Clock Tower, que me alquiló el otro Electromite que no tenía. ¿En serio? No fue, me dijo que iba a ir, ¿eh? Tuvo un problema. Sí, tuve un problema. Muchas gracias, Santiago. Hasta la próxima. Siguiente top. Gracias. Bye-bye. 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 Bye-bye.